Hola, hola, muy buenos días. Pues por aquí nos encontramos nueva vez en este su canal, mis pequeños esquejes. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de esta preciosa planta, la cual ustedes han elegido en la encuesta que subimos hace unos días. Vamos a estar hablando de este precioso calanchoe, conocido como el calanchoe titsiflora. Vamos a estar hablando un poco acerca de su cuidado, su reproducción y de lo más importante que es el por qué siempre termina muriendo esta plantita. A continuación vamos a conocer un poco más de ella. Pues para comenzar debo iniciar diciéndoles que esta preciosa planta es nativa de Sudáfrica, es familia de las crásulas ceaes. Es una hermosa suculenta que podemos encontrarla en los viveros, pues es muy común esta planta. Siempre que vamos a los viveros podemos hallar de ella. Y lo común de esta planta es que es una planta que se reproduce bastante fácil, por eso encontramos siempre en los viveros de ella. Es una planta que puede reproducirse tanto por hojas como por semillas, aunque el proceso de reproducirla por semillas es bastante lento. Lo más apropiado es que podamos reproducirla por sus hojas, que es un poquito más rápido, o por pequeñas plantitas que esta planta también nos da. Ahora, esta planta es una planta que puede ser ubicada tanto a semisombra como a sol directo. Yo diría que le sienta mejor el que la coloquemos a sol directo, pues al hacerlo así, esta planta toma estos colores rojizos, como ven por ahí. Esta tiene estas hojitas así un poco blancas, porque son hojas nuevas y aparte también la tenía ubicada en otro lugar. Ahora mismo la he cambiado, la estoy aclimatando, de manera que ella pueda adaptarse a pleno sol. Pues quiero que me tome un color más intenso, pues es allí donde ellas se ven más hermosas. Pero miren, aún así, tiene ya color, pues anteriormente la tenía ubicada, por eso ven que estas hojitas están rojas, pues anteriormente la tenía ubicada a pleno sol, pero la estuve cambiando por el hecho de que quería que me creciera un poquito más. Y ahora que ha crecido un poquito más, pues he decidido de nueva vez llevarla a su lugar. Ya está tomando colorcito, miren qué preciosa. Esta planta cuando la obtuve, estaba bien maltratada. Esta planta me la obsequió una prima que tengo, que es amante también de las plantas. Y decidió entregármela, ya que había tenido un tiempito bregando con ella y la planta no le avanzaba. Y pues aquí la trajimos al jardín y estaba bien maltratada. No tengo la foto por ahí, pero me hubiese gustado poder enseñársela para que vieran cómo estaba. Era una cosita pequeña con las hojas comidas. Y miren qué hermosa se ha puesto, se recuperó bastante rápido una vez la trajimos para acá. Esta plantita es una planta que tiende a tener en sus hojas un tipo como de polvo. Es como que si estuviera empanizada. Este polvo le impide de que las hojas se quemen una vez es expuesta al sol. Así que es una de las ventajas que tiene esta plantita. Que no vamos a tener temor de que esta planta se nos vaya a quemar tan fácilmente. Debido a este método de protección que tiene. Miren cómo se ve por ahí dentro. Mayormente entre las nuevas hojitas se ve mucho más abundante este polvo que tienen sus hojas. También esta planta podemos colocarla directamente a la tierra. Se adaptan bastante bien. Y puede ser puesta así en maceta como la tengo por aquí. Pero también en la tierra se adaptan bastante bien. Pues tienden a desarrollarse en abundancia. En cuanto al sustrato que debemos de colocarla al igual que las demás plantas crasas o suculenta. Debemos de colocarle un sustrato bien poroso. Que contenga una gran cantidad de material mineral. Y que tenga un buen drenaje. Pues esta planta al igual que toda la suculenta es muy susceptible a la pudrición. Puedo decir que es uno de los mayores problemas que tiene. Pues es muy difícil verla con plagas. Pero sí tiende a ser bastante susceptible a la pudrición. Por lo cual debemos de colocarla en un sustrato bien drenado. Una vez la hemos plantado en maceta. Para abonarla. Debemos de abonarla en un abono rico en nitrógeno. Ya que es muy apropiado para ella. Le va a ayudar a crecer sanamente y a desarrollarse y darnos muchas plantas más. Pues en cuanto al hecho de que esta planta es monocártica. Decimos monocártica porque muere bastante rápido. Tiene un tiempo de caducidad. Es debido a que esta planta tiene un tiempo corto de vida. Puede durar entre unos cuatro años aproximadamente. Y esto conlleva a que la planta una vez no florea nos termina muriendo. Es decir que cuando vemos que esta plantita nos está floreando. Es probable que tenga entre uno, dos, tres o cuatro años. Pues ella tiende a florear muchas veces a los dos. Pero su floración aproximadamente va a ser entre los tres y cuatro años. Por lo que debemos de estar claros en esto. Que si tenemos esta plantita y vemos que esta planta nos ha floreado. Pues lo que debemos de hacer es tratar de sacar hijuelos de ella. Que muy probablemente ya para este tiempo nos haya dado bastante. Pues al final esta planta nos va a dejar. Pero la bendición es que muy probablemente nos va a dejar nuevos hijuelos. Los cuales van a ser igual de hermosos que como ella era. Es una de las cosas más tristes que tiene esta plantita. Pues después de que se desarrolla se ve bastante hermosa y grande. Nos da esa floración que lo que conlleva es a dar vida a otras nuevas plantitas. Aunque es un poco triste. Pero a la vez es diríamos que es una bendición. Pues es la manera como esta planta puede expandirse. Que lo hace bastante fácil a través de sus semillas. Y así podamos obtener muchas plantas más de ella. Pues es cuanto quise compartirle en este video de hoy para no alargarle mucho este video. Me gustaría que me dejaran en los comentarios que le pareció esta plantita. También que me dejen en los comentarios si tienen de ella. Si le ha floreado. Si le ha pasado esta situación de que su planta le ha floreado. Y se le ha muerto. O está en este proceso de que está marchita o está fea. Que es lo que mayormente le sucede una vez florea. Que sus hojas se empiezan a poner marrones y a deteriorarse. Déjenme todo eso en sus comentarios. Para que podamos saber que están allí. Y que nos están siguiendo. Y que pues están absorbiendo la información que le estamos dando. Pues fue cuanto quise compartirlo. Nos vemos en un videito próximo. Bye.